¡Hemos visto aquí Soko comentando! Yo hoy como es domingo os traigo otro gameplay de Battlefield V que sé que os gusta bastante y bueno en esta ocasión siempre he estado jugando de asalto que es mi clase favorita pero os voy a dejar con la clase de médico un gameplay diferente en el que me centro hombre de vez en cuando matar un poco ¿no? pero sobre todo intentar aguantar con vida, curar a mis compañeros darles botequines siempre que pueda tirando humos para reivir como un loco intentando hacer alguna jugadita chula y bueno un poco diferente enfocado a los otros días que está, bueno a ver que no está mal las kills que me hago y todo eso pero sobre todo como os digo es un gameplay más enfocado a curar gente médico y tal ¿no? ya sabéis que han dicho que van a hacer varios cambios en el juego sobre todo el time to kill yo personalmente opino que está bien la velocidad que se mata que se muere y todo eso pero bueno a ver que tocan esperemos que no la caguen porque el juego está bastante guapo así que nada simplemente espero que os guste si os gusta dejad un pedazo de like y nada os sigo con el live gente espero que os mole vale señores como estáis viendo tenemos estamos en grandes operaciones pero me ha tocado el modo de juego de avance que me encanta y estamos en Rotterdam tenemos que tomar los objetivos creo que la partida está un poco empezada porque creo que ya han tomado el primero los compañeros así que bueno como veis ya muchas kills porque esto es como la sucesión de varias partidas entonces bueno ahora tenemos que tomar A y B ¿no? ah no sé dónde está bueno voy de médico hoy ¿vale? o sea hoy tenemos que ser buena gente y repartir felicidad botequines y también un poquito de jeringuazos en el pecho así que bueno pues por aquí por ejemplo si me dejan curar a este lo voy a curar aunque hay mucha gente delante pero bueno aquí creo que no me dan lo que sí voy a hacer es como os digo siempre que pueda pues dar botequines curar gente no me centro tanto en matar sino en ayudar a los compañeros a hacer un poquito de soporte ¿no? ya podemos tirarnos al agua toma compañero necesitas un botequín vamos a ir por el agua en sigilo espero que no nos vean como avanzamos ¿eh? somos los más mejores a ver aquí ya va a haber gente seguro ¿es un tanque roto o no roto? supongo que sí no es un antiaéreo más bien más que un tanque hola tiene pinta de estar arriba ¿eh? lo que pasa que deberíamos intentar pulsar por algún sitio por aquí no sé si habrá enemigos pero la verdad es que es una buena zona para esconderse vale si veo que alguien muere uy aquí han matado a alguien voy a intentar revivir ahí están ya los compañeros reviviendo puta madre ahí toma vale tenemos a todavía queda gente por aquí hay que pillar B ¿se puede subir por aquí? no tenemos que subir por aquí creo que están arriba ¿eh? aunque había visto algo las ten no me gusta mucho bueno los médicos en general tienen armas bastante malas pero bueno al fin y al cabo hay gente arriba ¿no? al fin y al cabo pues si le pegas bien mata pero no es tan buena como la carabina del otro día ¿no? evidentemente la carabina está muy rota hay otro allá también creo que voy a hacer una cosa vale creo que he tirado guay el humo así puedo revivir bien no en el otro lado que pena hay uno ahí escondido vale digo tiro el humo que sé que están de frente y mira mis compañeros lo están aprovechando bastante bien y podemos curar a todos y echamos para adelante pero hay uno ahí y no me van a poder revivir porque estoy un poco mal vale o sea que están en el agua digamos en la parte principal del agua y este aquí madre mía tío que táctico todo voy a nacer con él pero me tengo que pirar porque me van a reventar si no o sea básicamente porque es que he visto gente ahí cuando giraba de hecho vienen a por él te ayudo toma madre mía me ha fallado todo el de la escopeta esta este le han reventado voy a ver si le puedo curar un momento por favor vale vámonos corre 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 devolviendo la piña dándole una patada a la piña toma toma madre mía tío esto lo tenemos ya bien la idea es pillar B como os digo que es bastante complicado este también necesita vida le he dado la A esto cuesta matar que flipas vale voy a ver si puedo recargar el pepo y curar a este no prometo nada hay una arriba campeando no no me van a dejar curarle porque se muere ya hola si aguanto con vida por aquí puede ser bueno para el equipo en plan para mi squad al menos es que deberíamos intentar pillar la parte superior pero es jodido yo creo los que están arriba con el sniper son compañeros ¿no? uff eso no eso no es un compañero te la estás jugando crack toma madre mía el de la escopeta automática es un poco he visto el del fondo no os reyéis el de la escopeta automática ha manqueado un poco hay mucha gente aquí hay mucha gente aquí compañero no soy aliado no me dispares por favor lo único que yo no tengo nada de creo que voy a ir por la espalda a ver si no me pillan voy por su espalda estamos perdiendo ahora mismo es la putada a ver por aquí tenía gente voy a subir si no hay o sea no creo que haya tendría que haber otro por aquí dios es que está eh no vale lo hemos tomado ¿no? al final muy buena muy buena muy buena muy buena a ver si me curan ahí está grande cuidado que tienes gente por aquí te han reventado el humo no estaba mal pero tenía que esperar un poquito más mira me cura otro esto es jugar en el xx esto es lo bueno cúralo tú que más cura a mí te lo dejo eh a ese sí que voy a intentar curarlo yo si puedo así llego eh disparar a ese que me dispara ya curo yo que soy médico tranquilo soy médico algún doctor si yo tranquilo soy médico eh voy a curarme que no me he curado lo bueno de ser médico es que tengo tequines ahí a tope voy a coger munición vale pues nos queda el último ¿no? entonces para acabar la partida guay por aquí no va a ser buena idea salir no sé voy a ir con este tendré que ir con la patrulla pero es que igualmente salir por ahí a ver no me convence mucho y por aquí tampoco pero bueno si no nos ven cruzando igual voy a saltar al agua al agua vamos 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 me mola también o sea médico si como os digo las armas son un poco meh no están mal de cerca mata porque son sus fusiles pero son las peores armas yo creo en general mola porque te hiches a puntos y si lo haces bien pues los médicos son esenciales para ganar partidas es que esta es tú que voy a matar a alguien desde aquí con esto eh tú quieres toma nos damos nos damos amor mutuamente él me da munición yo le doy cura ¿alguien necesita aquí cura? ¿no no? si yo creo que es buena idea hacer lo que está haciendo el del sniper ir por aquí creo que es una buena sugerencia aunque no se yo si te van a reventar un tanque ¿no? pero ese tanque nosotros no podemos hacer nada compañero del sniper ni tú ni yo y de hecho el tanque creo que no se ha visto así que echa para atrás echa para atrás echa para atrás echa para atrás ese vale digo voy a poder revivirle ¿no? porque lo están reviviendo aquí hace falta alguien que le dé curas creo que voy a tirar un humo un humo ahí puede ser buena idea toma hay uno ahí en la parte derecha se está hinchando el cabrón buah está lejísimos estos humos no están nada mal tirados ¿eh? el tanque enemigo lo han petado ya ¿o no? voy a mirar voy a quedarme aquí porque puede haber gente en la parte de arriba estaría muy guay curar pero no sé si voy a poder a ver si puedo a este rápido oh vale al menos he volado vale ahora me pueden curar mis amigos creo ¿no? ahí 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 grandes cuidado que todavía queda gente yo creo que están arriba sí arriba hay gente y aquí también hay gente voy a pillar este geclitching aquí arriba hay gente seguro voy a bajar cuidado compañero queda gente ahí mmm ¿tengo humo? sí tengo tengo espera ahora me habéis robado un poco las curas con el humo que he tirado yo es mi humo es mi puto humo vale al menos estamos aguantando aquí tenemos gente arriba eso lo tengo claro este está aquí un poco mal oh también en el lateral hay gente creo que puedo revivirle igualmente no me han bajado saltando puta vida he tenido mala suerte ahí pero bueno no pasa nada a ver si el humo que he tirado ahí está ahí está qué grande el equipo somos todos los médicos ¿sabes? del mundo estamos aquí pues creo que voy a intentar limpiar la parte de arriba hay un compañero que está intentando lo voy a ayudarle en plan además de la patrulla son dos ¿qué tal vais? ¿qué tal por aquí cracks? tomar tomar bueno bueno ya sé ya me quitan le iba a dar yo el botequín pero me lo ha dado un compañero todavía queda alguno por aquí pero bueno me mola este mojo tenemos que tener por si no lo sabéis las dos bases nosotros ¿vale? para poder ganar la partida me acaban de reventar del lateral ¿este le puedo revivir? no te mueras no te mueras no te mueras tranquilo creo que viene un tanque oh ¿es aliado? sí vale eso es buena idea vamos todos detrás del tanque hay que pillarles B ahora que están ellos encerrados en B sin perder A claro oh tanque enemigo vamos detrás del tanque ¿tengo más humos? sí voy a meter un humo delante ahí ha salido uno creo que con este humo puedo hincherme a curar a ver si puedo derecha si tengo un compañero me está mirando a la derecha ¿no? ah vale está en el callejón por eso no lo han visto voy a aguantar a ver si me puede curar el del sniper no aquí yo creo que ya no yo creo que aquí ya no el del tanque no creo que debería haber venido por aquí quizás mejor más lejos voy a ir con el del sniper pero me voy a meter por otro sitio lo voy a dar curas toma nazco con él y yo creo que sería incluso mejor idea ir por otro sitio no sé será por hinchada a puntos madre mía la que estamos aquí liando en un momento vale esta no es mala idea meterse aquí en la casa esta han muerto todos o están aquí vale voy a revivir han matado a mi compañero fuera han venido espérate espérate no puedo curarle porque he visto mucha cosa volando desde la derecha como metan aquí un pepo o algo vamos a flipar todos aprovechando el humo un poquito y nos vamos de aquí pero nos vamos a la de ya o sea vete toma crack pero vámonos ya o sea vámonos ya compañero tienes piñas o algo vale ese humo es buena idea vámonos 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 ah que vas a seguir insistiendo ahí hombre la estábamos liando un poco pero no sé hostia que necesita mucha gente curas cura para ti cura para ti que más que curas oh oh cuidado a este paso yo eh que me he quedado ahí pillado eh estoy andando a dar curas aquí a la gente pero no me no lo lanzo no sé por qué lo que sí voy a hacer es que creo que me queda un humo no no me quedan no ah sí me queda uno vamos a poner un humo ahí no se me ha muerto se me murió cuidado que viene gente vale ya sí que no me quedan humos están en esta casa eso está claro vale están aquí dentro han tomado A es que entrar aquí dentro va me la juego mete aquí en la esquina mete en la esquina mete en la esquina mete en la esquina están arriba no ahí arriba y compañeros no están entonces ah hemos ganado ya que buena eh que buena me ha gustado mucho esta partida la verdad ha sido en plan mucho más de trabajo en equipo curándome ¿cuántos puntos me he hecho? o sea para haberme hecho 13 kills he muerto solo dos veces la verdad es que he jugado bastante bien en ese aspecto he intentado aguantar con vida y las veces que me han curado y tal están bastante bien pero sobre todo que hemos hecho un montón de puntos pero un montonazo de puntos curando y tal así que nada espero que se ha escuchado este gameplay ¿vale? un poco diferente jugando de médico reiviendo gente dando un poquito de vida y tal si os ha gustado si os ha gustado vuestro me gusta favoritos y siempre más gente adiós